Bueno, muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Estamos en un sector de la zona sur, estamos en la Fundación Basso, está ubicado para que la gente tenga medianamente una idea, una ubicación. Zona sur, decíamos, sería 60 cuadras y circunvalación. Bueno, aquí, a este lugar, todavía no está especificado ni confirmado en qué momento va a llegar la leche, que ha comenzado a ser repartida por el gobierno de Javier Milei, después de esta profunda crisis y la polémica por el manejo de los alimentos. Y es un dato importante porque se sabe que la Fundación Basso, junto con Conin, van a ser el reparto, la administración de esto tan esperado aquí en Corva. Que comenzó a hablar con Rocío Costa, quien forma parte del área social de esta fundación. Bueno, Rocío, ¿está confirmado ya qué cantidad de leche llega y en qué momento? Así es. Bueno, buenas noches. Estamos con mucha expectativa, ya de varias horas, bueno, con la información de que vamos a ser parte de esta acción de distribución de esta leche, puntualmente para Basso, que trabaja con otras organizaciones, que ya vamos a mencionar. Están destinadas a 14 toneladas, aproximadamente, de leche en polvo, que serán distribuidas en un alcance territorial de más de 1.500 familias. Y bueno, estamos a la espera de más precisiones, por el momento lo que les podemos decir es esto, es la información que tenemos. Es decir, ¿no tienen confirmación de en qué momento llega? No, estamos todos a la expectativa. Se imaginarán que para poder bajar semejante cantidad de leche, necesitamos un montón de manos que nos vengan a ayudar, la misma logística de distribución, de sistematización, requiere de un recurso muy importante y, bueno, estamos ahí con mucha ansiedad de poder concretar sobre todo lo que es la hora y el día para poder organizarnos y que realmente sea una acción lo más eficiente posible. Bueno, Marcela Lavaz, como presidente de la Fundación Basso, ¿qué es Basso? ¿Y a cuántas familias alcanza con esta tarea que ustedes realizan? Basso es una asociación civil sin fines de lucro. Hace 20 años, casualmente en septiembre cumplimos 20 años que trabajamos con la comunidad en forma integral, con toda la familia, desde embarazadas hasta ahora. Últimamente hicimos programas con adolescentes. Hace 10 años que estábamos con la metodología CONIN, pero también tenemos 3 programas, uno es el fortalecimiento de organizaciones comunitarias FOX, que le llamamos, con 22 organizaciones a las cuales formamos, educamos, acompañamos, que son ellas las destinatarias. Nosotros podemos dar fe como ellas trabajan en territorio. Hacemos que mejoren sus servicios. Bien. Ahora, la gran pregunta que mucha gente se realiza es a cuántas familias alcanzan, cuántas personas y fundamentalmente, imaginamos que la leche es apenas uno de los componentes que ustedes acercan a la hora de alimentar esta necesidad. Sí, en realidad nuestro alcance, por medio de los programas que son bien específicos, tenemos un alcance puntual de 70 familias, 50 en todo el año. La verdad que van rotando muchísimas familias, pero puntualmente ahora, esas 1.500 familias, la leche es el elemento esencial y básico para una buena nutrición. Nosotros tenemos equipos interdisciplinarios que trabajan en esta causa policausalidad que existe interdisciplinariamente, más de 20 profesionales. Hay pediatras en nuestra institución, hay nutricionistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, psicomotricistas, psicólogos, un equipo de 5 o 6 trabajadores sociales, de la cual hay una estrategia para poder hacer que esta logística sea adecuada y que llegue esos alimentos al niño. Eso es fundamental para nosotros. Es un desafío. Esto es puntual. Y garantiza que esta leche que van a recibir llegue a destino y como corresponde. Exacto. Esto es puntual. Esto se debe a un sí que dio a nuestra institución para salir de la emergencia que existe en la alimentación y en todo este recurso que hay que saber que llegue al destinatario. Es puntual. Somos un centro de distribución ahora, pero trabajamos con la desnutrición infantil, como yo les digo, con el sobrepeso, con la mala nutrición y con familias acompañando en todo su proceso de desarrollo, de nutrición y de fortalecimiento del vínculo familiar. Gracias, Marcela. Para el final, hacerle una última pregunta, en este caso a Agustín Inaudi, quien es asistente social. Y en este trabajo que ustedes hacen directamente en territorio para observar de qué manera está la condición de las personas que más necesitan, se habló de mucho hambre aquí en Córdoba y en la República Argentina. Imagino que esta leche que ustedes van a recibir y van a destinar a los merenderos, a los comedores, está haciendo mucha falta. Así es. En una provincia en la que tenemos más del 50% de pobreza infantil, es muy importante la asistencia alimentaria en este momento de crisis, siendo que hay muchos déficits nutricionales. Ahí tenemos cifras altas en lo que respecta a sobrepeso y obesidad, por el consumo de hidratos de carbono, de mucha grasa, se come mucho pan, mucho hidrato y por ahí faltan alimentos nutritivos como la leche, como la fruta, como el huevo, como la carne. Es decir, hubo un cambio de hábito en la gente que menos tiene para tratar de alimentarse de alguna forma. Así es. Ya hace varios años se ve este cambio de hábitos que va en perjuicio de la salud de los niños y en perjuicio del desarrollo, porque estos nutrientes son fundamentales para que el cuerpo entero se desarrolle y principalmente el cerebro. El desarrollo cognitivo se tiene que nutrir de estos nutrientes. Si nuestro cerebro no tiene esos nutrientes fundamentales para el desarrollo, luego, y sobre todo en la primera infancia, luego cuesta estudiar, cuesta que aprendan, cuesta que hablen, por eso nuestro equipo también es interdisciplinario, porque tiene muchas problemáticas que repercuten en el desarrollo infantil. Perfecto, los tres, muchísimas gracias. Nos vamos con esta imagen. Entonces, no se sabe todavía en qué momento los van a recibir, si una importante cantidad de esta leche que estaba almacenada y que dicen desde Conin va a venir como anillo al dedo para tratar de combatir el hambre y fundamentalmente para tratar de alimentar los comedores que asisten cotidianamente.